Aeropuerto de Chicago La historia completa hoy se las vengo a cantar Año del 79 muy presente tengo yo Murieron casi 300 por culpa de un gran error Era un avión de C-10, era un potente motor Todos estaban felices cuando ya iban a partir No sabían que a milla y media todos se iban a morir La vida da muchas vueltas, hay que saberla vivir Sabemos como nacemos, no comemos de morir Y así como ellos murieron, yo no quisiera morir Murieron carbonizados Todo parecía normal cuando el avión despegó Pero al levantar el vuelo, un motor se le cayó Estrellándose enseguida, cubierto en llamas quedó En la ciudad de Chicago La voz de alarma sonó La carretera 90 de bomberos se llenó Con rumbo hacia el aeropuerto Para apagar el avión Porque ellos vayan al cielo Todos vamos a pedir Porque el infierno no es justo Pues ya estuvieron ahí Murieron carbonizados Y a quien auxilio pedir Ni a quien auxilio pedir